En opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, nos acompaña en entrevista Venevisión Edwin Rojas, gobernador del Estado Sucre. Gobernador, bienvenido, gracias por acompañarnos. Sí, buenos días a toda Venezuela y especialmente al pueblo del Estado Sucre. A prácticamente un mes, días de cumplirse el inicio del plan de recuperación económica anunciado por el presidente Nicolás Maduro y que entró en vigor, en vigencia, el 20 de agosto, ¿qué balance se puede hacer? Bueno, el presidente pidió unos 90 días de inicio para la implementación de estas 10 líneas de acción económica. Es un nuevo comienzo, es una transformación económica radical de raíz y estructural que necesita el país. Algunas líneas de acción ya han venido ejecutándose, la aplicación del nuevo cono monetario que está aún conviviendo con el viejo cono y está ese proceso que debemos ir depurando de las mafias criminales, de la venta del efectivo, de la venta del dinero, que no le interesa que el nuevo cono monetario se implante con éxito. Pero aún así ya el país se ha estado poco a poco adaptando. En segundo lugar, el tema de la línea de ahorro. Ya en septiembre se inicia la línea de ahorro en oro, que es importante para consolidar el ahorro familiar más adelante. Es decir, que la gente se pueda resguardar en el oro y no buscar desesperadamente dólares u otras monedas para prevenirse de cualquier efecto de evaluación. Entonces, la línea de ahorro en oro y utilizar una de las potencialidades que tiene Venezuela, que es una de las mayores reservas de oro en el mundo, como resguardo en el oro, que es el referente mundial económico. Viene ahora la línea de implementación del nuevo sistema de la gasolina, que viene a prevenir el contrabando de extracción de gasolina hacia Colombia, hacia el Caribe, y que desangra prácticamente a la industria petrolera nacional. Más de 10 mil millones de dólares que se van allí y donde ahora entramos en una nueva cultura de lo que es el uso del combustible y de la energía. Que no es porque seamos productores de petróleo, vamos a derrochar la gasolina, vamos a derrochar la energía, sino que entra en una fase de conciencia. Y luego viene la política en materia de lo que es el régimen cambiario, la libre fluctuación de la moneda que hay ahora, el tema de la lucha contra el dólar criminal, el dólar que cada día... El dólar se ha contenido, se ha contenido el famoso y doloroso que hace tantos años la economía venezolana del dólar today, se ha contenido a raíz de la implantación del nuevo modelo económico y ahora vamos a un tema de disciplina fiscal. Es decir, que no haya una impresión de dinero inorgánico, que no tenga sustento en la economía y que eso minimice el espiral inflacionario que veníamos nosotros teniendo durante los meses. Estamos en una fase aún de ajuste, pero el pueblo tiene una gran esperanza en que esto funcione, porque además funcionar el plan de recuperación y crecimiento es beneficio de todos los venezolanos. Es un tema de chavistas, de pesubistas. Yo creo que una economía sana le conviene a todos por igual, porque estamos claros que por el camino que íbamos económico no íbamos a tener un buen resultado. De funcionar, de concretarse la ejecución correcta de todo el plan de recuperación económica, ¿cómo visualiza usted el 2019 para la República? Con las 10 líneas de acción, elevar la producción petrolera, ya se han firmado convenios a más de 600 mil barriles de petróleo. Si nosotros superamos la meta petrolera, superamos los 2 millones de barriles y vamos rumbo hacia los 3 millones, en el 2019 ellos nos permitirán tener una liquidez y tener unos ingresos importantes para la nueva economía. La otra meta es bajar la inflación a menos de dos dígitos. La inflación es algo que atacó gravemente a la familia venezolana durante el primer semestre del 2018 y que ahora muchos comerciantes basados en la implantación del nuevo régimen, del nuevo cono monetario, han querido irse hacia arriba en muchos precios y como que atacar la medida de los precios acordados y controlados. Nosotros vemos un 2019 donde se debe empezar ya a ver algunos resultados importantes, a minimizar el tema de la inflación, a controlar el tema del régimen cambiario, a controlar el exceso de masa monetaria en la calle y a levantar la producción. Porque nos hemos reunido con los agroindustriales, nos hemos reunido con el sector farmacéutico ahora y que se le ha dicho, bueno, a los que producen de verdad vamos a apoyarlos con divisas, vamos a apoyarlos con crédito, con financiamiento, a los cadiveros que se chulearon y se chuparon parte de la renta petrolera durante los años anteriores, con eso, eso no tienen cabida en este nuevo sistema. Así que, ¿qué vemos en 2019? Un país recuperándose con la bendición de Dios y con estas nuevas acciones, a partir de enero, febrero, ver un control de la inflación, un control del tema monetario y por supuesto que el pueblo vaya recuperando el poder adquisitivo del salario, la revalorización del salario, que es una de las intenciones que el presidente Nicolás Maduro tuvo ahora, revalorizar el salario. Tú no ganes un dólar mensual, ¿qué hace una persona ganando un dólar mensual? Imposible. Si la economía está dolarizada, ¿por qué no dolarizaron los salarios? Entonces viene el tema del debate. Aún así el presidente está asumiendo 90 días del salario, del incremento salarial de la pequeña y mediana industria. O sea que no había motivo para estar ajustando, aumentando los precios de las cosas, si la estructura de costo, el tema salarial, el presidente Maduro asumió ese costo. O sea, asumió y les digo a los empresarios privados, yo pago el diferencial, yo pago, inscríbanse en esto y yo pago para que no le carguen al ciudadano común. Aún así, bueno, lamentablemente tenemos algunos empresarios, algunos comerciantes que siguen bajo el camino de la ilegalidad. ¿Son los precios acordados un plan temporal? Es un plan de ajuste gradual, progresivo, porque luego en un futuro, 2019, 2020, nosotros tenemos que ir a una economía donde ya eso fluctúe y el sistema de ganancias del sector privado sea un sistema sano, donde todas las variables económicas, inflación, dólar, etc., divisas, le permitan tener una ganancia ponderada en el marco de la ley sin necesidad de tener ahí un látigo a diario y un cuidado a diario del sistema de gobierno. La visita a China del presidente de la República, ¿cómo puede cambiar el panorama internacional acerca del tema de las inversiones en Venezuela? Bueno, excelente. Es una excelente noticia para ti y para todo el pueblo de Venezuela. China, para nadie es un secreto que es la potencia económica mundial que en este momento está en boga en el mundo. China prácticamente se convirtió en los últimos 10 años en el número uno en la economía. Es un respaldo, primero, político al presidente Nicolás Maduro y a la revolución bolivariana, que el gigante asiático dé ese respaldo. Si viste cómo fue recibido el presidente Nicolás Maduro en China con altos honores, es una muestra de un espaldarazo al país. Pero en segundo lugar, China ha sido uno de los inversionistas más importantes que hemos tenido en Venezuela en el tema petrolero, en el tema vivienda. Nos ha apoyado con la misión vivienda grandemente, nos ha apoyado con el sistema de trenes, nos ha apoyado en todo el tema petrolero, tenemos convenios de asociaciones estratégicas con ellos. Entonces, que China nos respalde ahora, en este momento, al plan de recuperación económica, es una buena señal. Si el gigante más grande económico no confiara en nosotros, no hubiese dado esas puertas abiertas, como ahora se le dio al presidente Maduro. ¿En qué se debe traducir eso para el pueblo? Y para nuestra sociedad, bueno, que China invierta en el tema petrolero, como nosotros llegar a la meta de los 3 millones de barriles diarios de petróleo, como en el tema energético, en el tema eléctrico, en el tema del oro, en el tema de la producción. Ahora, ya estamos en un punto importante del año donde empiezan a asomarse las elecciones del 9 de diciembre. ¿Cómo está el Frente Amplio de la Patria de cara ya a las elecciones del 9 de diciembre, cuando se cierran ya el 19 las inscripciones? Sí, estas elecciones concejales vienen a cerrar el círculo, el circuito de legitimación de todos los poderes. Nosotros venimos a un proceso constituyente en julio del 2017, luego fuimos a elecciones de gobernadores en octubre del 2017, donde la Revolución Bolívar ya ganó 20 de las 23 gobernaciones, fuimos a elecciones de alcaldes en diciembre del 2017, y luego fuimos a la legitimación de lo que es diputado del Consejo Legislativo y presidente el 20 de mayo de 2018. Ya con los concejales, que es la estructura más baja de acción en la comunidad, cerramos la re-legitimación de todos los poderes. Es un proceso democrático, está abierta la participación, lógicamente ya el PSUV está listo, ya esta semana el CNE recibe las postulaciones de concejales. Nosotros hicimos una consulta a todas las bases, a todos los equipos municipales. El día de ayer la Dirección Nacional del PSUV, de la cual yo soy miembro, nos reunimos para revisar más de 2.000 propuestas que recibimos, y la invitación al pueblo en diciembre, no en diciembre, porque el concejal es el que está ahí cerca de la comunidad, es el más cercano junto al alcalde, y invitar, bueno, la oposición parece que no se va a inscribir, tenemos una oposición en desbandada, sin liderazgo, Caprile, en criando otro partido, Borges fuera del país, o sea, no tenemos prácticamente una dirigencia opositora que haya dado la cara en estas circunstancias, y bueno, el PSUV ya está listo para ganar las concejalías. ¿El plan Vuelta a la Patria? Invitar a todos esos jóvenes que se fueron a probar suerte en otro país. Mucha gente, producto de la misma situación económica, social de Venezuela, se fueron a otros países a probar suerte, y el trato que han recibido no es el trato más acorde. Mucha gente, muchos chamos, jóvenes profesionales, fueron en la búsqueda de una mejora de vida, hay que decirlo así, en otro país, pensando que iban a recibir, bueno, los brazos abiertos, empleo dignos, y bueno, muchos ingenieros, muchas ingenieras, muchos médicos, muchos abogados, muchos estudiantes universitarios, en otros países, el trabajo que le reducían de mesonero, de portero, de obrero, pero además vejatorio, además xenófobo, tenemos protestas contra venezolanos en Panamá, en Ecuador, en Perú, en Argentina, en muchos países que nosotros recibimos aquí, con los brazos abiertos, nosotros nunca hemos, tú nunca has visto aquí en la Florida, ni en Las Palmas, una protesta contra extranjeros, entonces el plan Vuelta a la Patria, es decirle a esos jóvenes, y a esas personas que se fueron, que regresan a Venezuela, este con nuestros defectos, con nuestros problemas económicos, pero este es el mejor país del mundo, este es el país donde tenemos dificultades actualmente, pero tenemos también una ruta a crecer, y a mejorar esta situación. Gobernador, nos quedan dos minutos, el tema ya en el Estado Sucre, con las exportaciones, ¿han avanzado mucho en el tema de economía y comercio exterior? Sí, hemos avanzado en esa área, tomando en cuenta la potencialidad de Sucre, Sucre tiene cuatro puertos, el puerto de Araya, de Cumaná, de Guiria, de Carúpano, tenemos además tres aeropuertos, también en Guiria, en Carúpano, en Cumaná, y tenemos una puerta hacia el Caribe de comercio exterior, esa debe ser una de las vértices más importantes que nosotros tenemos, la exportación de sal, de cacao, de café, de verduras, de hortalizas, de minerales no metálicos, porque Sucre es un Estado muy rico, pero con mucha deuda social, con mucha pobreza acumulada, nuestro pueblo de Sucre lamentablemente no recibió las bondades del turismo, de sus playas, de su cacao, no lo recibió como un elemento de su desarrollo social, entonces Sucre está entre uno de los estados a nivel nacional con mayor atraso en algunos indicadores sociales y una de las mejores formas de corregirlo no es pensando que lo vamos a hacer con el situado constitucional que llegue a una gobernación, a unas alcaldías, ese sistema no da, tenemos que producirlo, entonces ahora mismo acaba de llegar una comisión de Trinidad y Tobago, estamos ya haciendo los primeros convenios de exportación, estamos exportando pescado, Sucre representa el 70% de la pesca nacional, o sea, el pescado que se come en Mérida, que se come aquí en Maracayo, casi todo bien, 7 de cada 10 kilos vienen de Sucre, acabamos de firmar un convenio con PDVSA, Trinidad y La Shell, una transnacional petrolera, porque Sucre es el Estado con mayor reserva de gas en Venezuela, dentro de Venezuela a nivel internacional, Venezuela es uno de los mayores productores de gas, y eso va a apalancar también el desarrollo ahí, y ahora estamos pidiéndole a los exportadores y a los productores que cada kilo o cada producto que saquen de exportación tienen que dejarle algo a Sucre, porque no tiene sentido que exportemos cacao, y los pueblos donde se siembra cacao, las carreteras no sirvan, el sistema de salud esté deficiente, y la gente no tenga seguridad social, la idea es que si sacas un producto del Estado, le dejes una ganancia al Estado, que no le dejes toda la responsabilidad, la carga del Estado al desarrollo, así que Sucre tiene un potencial espectacular, en playas, las playas de Araya, las playas de Río Caribe, las playas de Cumaná, espectacular, te invito a ti y a toda Venezuela a conocer Sucre, a conocer lo bueno de Sucre, Sucre ahorita tenemos el mejor ron del mundo, no sé si se puede decir eso a esta hora, pero ya lo dije, acabamos de ganar medalla de oro como el mejor ron del mundo, tenemos el mejor cacao del mundo, con el cual se aromatizan los chocolates en Europa, y ahora mismo en las salinas de Araya, vamos a comenzar la exportación de sal, eso va a permitir generar ingresos, que ayude un poco al desarrollo de nuestra gente, y le genere un futuro a los chamos de Sucre, que se gradúen y se queden en Sucre, y no se vayan de Venezuela. Gobernador, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, gracias a ti y saluda a todos a Venezuela. Nos acompañó Edwin Rojas, gobernador del estado de Sucre, en entrevista a Benevisión. Amigos, hacemos una pausa, en regreso más información con estrenos y estrellas, en la emisión matutina de Noticiero Benevisión.